bueno seguimos aquí en la conecta esta noche en el lanzamiento del disco de los colombos ahora vamos con juan zarate que viene visitando también mexicano que anda por acá mucho gusto hola carna como estamos juan zarate aquí representando con vida urbana no desde chicago carnal representando para la virus la disquera de quinto sol y soy parte de serpientes pero aquí venimos con calle cardona representando y no la conecta por lo que hacemos de aquí traes algo nuevo para para mostrar ahora tengo un disco que ha sacado con todos los colabos que he hecho se llama pistoleros famosos sale calle cardona sale quinto sol el chivo los nández tanque gente de méxico gente de colombia de todos lados y muy pronto viene el nuevo de serpientes y pirámides aquí tratando de promocionar todo ahorita el pedo con un saludo para la gente que nos ve y nos escucha desde los new york un saludo para la gente que nos ve y nos escucha desde nueva york un saludo para todo nueva york carnal aquí aquí es el hip hop manso que me siento en casa carnal la neta para todos los latinos que nos ven allá en toda sudamérica y centroamérica todos los mexicanos los colombianos puertorriqueños de todos lados hasta españa carnal como raza carnal por sangre carnal muchas gracias aquí pues con ya saben representando el hip hop latino con el justo vida urbana código radio puntocom saludos juan cerate bueno vamos a seguir con las entrevistas ya saben conforme viene llegando la gente esta noche vamos a seguir en las entrevistas para código radio puntocom código radio tv así que vamos a seguir entrevistando más adelantito